Estudio número 5, el plan de la salvación. En el estudio número 3, estudiamos que como consecuencia de la entrada del pecado a este mundo, vino la muerte. Adán y Eva ahora estaban condenados a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. No hay pecador ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gracia de Dios. Hoy día el pecado se hizo común a todos los seres humanos. Desde el momento en que nacemos, nacemos con naturaleza pecaminosa. Es necesario entender este asunto un poco. ¿Qué cosa es naturaleza pecaminosa? Veamos. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con capacidad de obedecer, con inclinación hacia la obediencia, con propensión para la obediencia. Quiere decir que para Adán y Eva, con la naturaleza con que fueron creados, amar a Dios, obedecerle, seguirle, quedarse al lado de Dios, era una cosa natural, era algo así como respirar. Para ti respirar es natural, tú no te esfuerzas para respirar, tú no piensas para respirar, tú simplemente respiras. Bueno, para Adán y Eva, obedecer era como respirar, estaba en su naturaleza. Tenían la inclinación, la propensión hacia la obediencia, amar a Dios. Tú me vas a decir ahora, pero si era así, entonces, ¿por qué Adán y Eva pecaron? Bueno, de cierta manera, cuando Adán y Eva pecaron, fueron contra su naturaleza. Quiere decir, el pecado de ellos fue deliberado, y de cierta manera, contra su inclinación. Porque la inclinación de ellos era para la obediencia. Pero cuando ellos pecaron, sucedió un misterio, el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Ellos perdieron la naturaleza perfecta con que habían sido creados, e instantáneamente adquirieron una naturaleza extraña llamada por la Biblia naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es todo lo contrario de la naturaleza perfecta. Ahora, con la naturaleza pecaminosa, lo que era natural, la propensión, la inclinación del corazón de ellos, ya no era obedecer y amar a Dios, sino desobedecer a Dios, alejarse de Dios, vivir solos, separados de Dios. La característica principal de la naturaleza pecaminosa es que no le gusta vivir con Dios. A nosotros le gusta apartarse de Dios, separarse de Dios. Ahora, lo interesante es que cuando los hijos de Adán y Eva nacieron, ya vinieron a este mundo con naturaleza pecaminosa. Eso no quiere decir que nosotros recibamos en nuestros genes la naturaleza pecaminosa, sino que después del pecado de Adán y Eva, todos los que nacemos, ya nacemos separados de Dios. Y traemos en nuestro corazón el deseo egoísta de vivir sin Dios, de vivir solos, de encontrar nuestro propio camino sin tener en cuenta a Dios para nada. El resultado de eso es la muerte. Por eso Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ahora viene el drama para Dios, porque el hombre no quiere morir. Él merece la muerte, la paga por su pecado es la muerte, pero el hombre no quiere morir. Pero no es el hecho de que solamente el hombre no quiere morir, sino que Dios tampoco quiere que el hombre muera. En Ezequiel 18.32 encontramos la siguiente declaración. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del que muere. Es decir, tú no quieres morir, pero yo tampoco quiero que tú mueras. Sin embargo, como has pecado, como te has separado de mí, yo soy la vida, soy la fuente de la vida, tú te separas de mí, naturalmente vas a morir. Solo puedes tener vida en mí, porque yo soy la vida. Te separaste de mí, ya aceptaste la muerte, pero no quieres morir. Y yo tampoco quiero que mueras. Entonces, ¿qué hacer para salvar al hombre? Hay cuatro cosas que Dios necesita hacer para salvar al hombre. En primer lugar, necesita pagar el precio de su culpa, porque el pago, la paga del pecado es la muerte. Para que el hombre no muera, alguien tiene que pagar su deuda. Y ahora viene segunda de Corintios, Pablo escribe en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, lo siguiente. Al que no conoció pecado, está hablando aquí de Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no tenía pecado, voy a explicarlo de una manera bien ilustrativa, para que puedas entender, porque esto es básico para que tú puedas aceptar la salvación y saber lo que es la salvación y disfrutar de la salvación. Vamos a decir que yo tengo un hijo, y hago un trato con él y le digo, mira hijito, no toques este aparato porque es muy delicado. Y vamos a hacer un trato, si tú tocas este aparato, yo te voy a dar una palmada en la mano. Mi hijo acepta el trato, yo me voy y cuando vuelvo lo encuentro, no solamente tocando el aparato, sino destruyendo el aparato. Cuando él me ve, él sabe el trato que hizo conmigo. Me mira y su boquita habla tres palabras, papi, perdóname. Cuando él dice, papi, perdóname, ¿qué es lo que está queriendo decir? En otras palabras, lo que está queriendo decir es, papito, yo tenía un trato contigo, no tocar el aparato. Yo no solo lo toqué, sino lo destruí. Entonces yo, yo acepto que merezco una palmada. Pero por favor, perdóname, no quiero recibir la palmada. No quiero. Y yo miro a mi hijo, y mi corazón se conduele. Entonces le digo, está bien hijito, te perdono. Cuando yo le digo, hijo, te perdono, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Hijo, ¿puedes irte? No, no te voy a dar la palmada en la mano. Y mi hijo se va corriendo. Y yo digo, yo perdoné a mi hijo. Bueno, para nosotros los seres humanos, perdonar es eso. Solo que ese tipo de perdón para Dios no existe. Porque hay un principio que está en la palabra de Dios, que dice, el salario del pecado es la muerte. La paga por el pecado es la muerte. Y ahora viene Pablo y dice, todos pecamos. No hay justo ni siquiera uno. Todos merecemos morir. Pero no queremos morir. Entonces vamos a Dios y le decimos, perdóname. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos, perdóname? Estamos diciendo, Padre, yo merezco morir, pero no quiero morir. Bueno, si Dios fuese hombre, diría, está bien, puede decirte, estás perdonado. Pero Dios es Dios. Su palabra no cambia. Su principio es eterno. Si él dijo, la paga del pecado es la muerte, pues la paga del pecado es la muerte. Pero yo no quiero morir. Entonces alguien tiene que morir en tu lugar. No quieres morir, está bien. Yo tampoco quiero que tú mueras. Pero alguien tiene que morir en tu lugar. Porque si hubo pecado, tiene que haber muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces esto es lo que Pablo dice en 2 Corintios 5.21. A Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús vino a esta tierra. Fue tentado en todo. Nunca pecó. Y sin embargo aceptó la muerte. ¿Por qué? No por su pecado, porque él no había pecado nunca. Él aceptó la muerte que nosotros merecíamos. Para podernos dar la vida que él merecía. Nosotros merecíamos la muerte porque pecamos. Pero ahora él toma esa muerte nuestra sobre sus hombros. Y la vida que él merecía, nos la entrega. Ahora estamos salvos. No porque hayamos hecho alguna cosa. Porque todo lo que hicimos fue pecar. Para salvarnos, en la mejor de las hipótesis, todo lo que hicimos fue pedir perdón. Pero en realidad toda la operación de nuestra salvación está en Dios y en su Hijo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos en él, en Jesucristo, justicia de Dios. Entonces, cuando vamos a Jesucristo y queremos ser salvados por él, la primera cosa que Dios hace es pagar nuestra culpa con la muerte de Cristo. Nuestra sangre debería ser derramada, pero no se derrama. Es derramada la sangre de Cristo. Nuestra deuda está pagada. Merecíamos morir, pero ya no morimos porque Cristo muere en nuestro lugar. Pero para que la muerte de Cristo sirva, me sirva a mí, tengo que aceptarlo. Porque si yo no lo acepto, entonces yo voy a tener que morir un día para pagar mi deuda, porque si hubo pecado, tiene que haber muerto. La segunda cosa que comprende la salvación, la primera es el perdón. La segunda es la conversión. ¿Qué es conversión? En el momento que yo voy a Jesucristo, voy con mi naturaleza pecaminosa, quiere decir, con mi inclinación al pecado. Y esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación al pecado es terrible, porque Jeremías 13, 23, dice lo siguiente. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a ser mal? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jeremías? Que así como el leopardo no puede hacer nada para borrar las manchas de su piel, así como el etíope de color negro no puede hacer nada para transformar su piel en una piel blanca o roja, así tampoco el hombre puede hacer nada para cambiar su corazón, porque su corazón es malo. Ya nació con la tendencia de vivir lejos de Dios. El hombre no puede hacer nada para cambiar sus intenciones. Él nació egoísta y va a vivir egoísta. Pero ahora viene la promesa. Pablo nos presenta esa promesa en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Él dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, cuando tú vas a Jesucristo, lo primero que Él hace es perdonarte, pagar tu deuda. Me decías morir, ya no mueres, porque fuiste a Él. Jesucristo muere en tu lugar. Tú estás libre del sueldo del pecado, del salario del pecado que es la muerte. Segundo, tú vas a Él llevando tu corazón perverso, tu corazón malo, tu naturaleza pecaminosa, tu inclinación hacia el mal. Pero el Señor Jesucristo, en el momento que vas a Él, te da una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Arranca tu corazón de piedra, te da un corazón de carne. Te da un corazón que quiera amar a Dios, que quiera servir a Dios, que quiera obedecerle. Y a ese misterio le llamamos conversión. Tú eras un lobo, Él te convierte en una oveja. Tú eras malo, Él te convierte en un hombre que quiere amar al Señor Jesús, que quiere servir al Señor Jesús. Pero hay una tercera cosa que sucede en el momento de la salvación. Él no solamente te perdona, Él no solamente te convierte, sino que Él te conserva victorioso a partir de tu conversión. Pablo escribiendo su primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, dice Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere decir que Él no solamente te salva, no solamente te perdona, te convierte y te deja ahora a tu triste suerte, no. Sino que Él te da de su espíritu parte de la salvación, es cuidarte, es protegerte, es ayudarte a permanecer victorioso, Es conservar tu espíritu, alma y cuerpo, guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué garantía? Y Pablo dice, si Dios está conmigo, ¿quién será contra mí? Ni la muerte, ni la vida, nada podrá separarme del amor de Dios. Y finalmente la cuarta cosa que comprende la salvación. Finalmente la libertación de la naturaleza pecaminosa. La liberación de la naturaleza pecaminosa. Porque en el momento de la conversión, cuando vamos a Jesucristo, Él nos da una nueva naturaleza, nos da un nuevo corazón. Pero ¿qué pasa con la naturaleza antigua? Esa naturaleza pecaminosa que le gustaba desobedecer, vivir lejos de Dios. ¿Qué pasa con ella? Ella es muerta, pero no es arrancada de nosotros, sino que se queda dentro de nosotros, muerta. Es un cadáver con el cual tenemos que convivir. Ahora, a partir de la conversión, pasamos a ser seres humanos con dos naturalezas. La naturaleza de Cristo, que nos acaba de dar la nueva criatura, un nené recién nacido. Y el cadáver de la naturaleza antigua, pecaminosa, que está dentro de nuestro corazón. Y que nos va a acompañar hasta el día final, cuando Cristo vuelva. Esto es lo que Pablo está diciendo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 51 al 53, dice así. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es esta promesa? San Pablo nos está prometiendo que cuando Cristo vuelva, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de corrupción, la naturaleza de muerte, finalmente será erradicada de nuestro cuerpo para siempre. Y ahí sí, después de la vuelta de Cristo, el ser humano nunca más sentirá tentación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos provoca la tentación? Es la inclinación al mal. ¿Y de dónde viene la inclinación al mal? De la naturaleza pecaminosa, que aunque está muerta, está dentro de nuestro cuerpo. San Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 7, habla de ese drama. Cuando dice, yo no comprendo lo que pasa conmigo. Y él acepta que la naturaleza pecaminosa todavía está dentro de él. En una lección futura, vamos a analizar mejor este asunto de la naturaleza pecaminosa. Entonces, haciendo un repaso hasta aquí. Cuando tú vas a Jesús, él te perdona y te convierte. A eso, en términos teológicos, le llamamos justificación. Él te justifica, te declara sin pecado. Estás transformado, estás convertido. Pero después, él te conserva victorioso. A ese proceso de crecimiento, para estar irreprensible en ocasión de la venida de Cristo. A ese proceso, teológicamente, le llamamos santificación. Él te santifica. Y el mismo Dios de paz dice, oh, santifique por completo. Y finalmente, cuando Cristo vuelva, Dios nos va a libertar, finalmente, de la naturaleza pecaminosa. Y a eso, en teología, le llamamos glorificación. Quiere decir que la salvación comprende tres cosas. La justificación, la santificación y la glorificación. Todos los días tenemos que ir a Jesús para ser justificados y santificados. Y finalmente, cuando Cristo vuelva, Él nos va a glorificar. La justificación y la santificación son experiencias diarias. Porque todos los días necesitamos ser perdonados. Todos los días necesitamos ser convertidos. Todos los días necesitamos ser santificados. Y finalmente, cuando Cristo vuelva, por una única vez, Él nos va a glorificar. O sea, va a erradicar de nosotros para siempre la naturaleza pecaminosa. Ahora, para que tú puedas recibir la salvación en Cristo, que comprende la justificación, la santificación, y finalmente un día, la glorificación. O sea, para que tú puedas recibir la salvación de Cristo, que comprende, pues, el perdón, la conversión, la santificación, y finalmente la liberación de la naturaleza pecaminosa. Para que puedas recibir eso, hay algunos pasos. Primer paso, tienes que arrepentir. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, en un discurso de Pedro, Él le dice a los judíos, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Arrepentíos. Tienes que arrepentirte. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir dolor por haber pecado. Y sentir deseo de abandonar el pecado. Dolor por haber pecado y el deseo de abandonar el pecado. Tú tienes que arrepentirte. Pero el arrepentimiento no es algo que nace de ti. En realidad, el arrepentimiento es una respuesta de tu corazón al trabajo del Espíritu Santo. Es el trabajo, es el Espíritu Santo que te lleva a sentir dolor por haber herido el corazón de Jesús, por haber golpeado el corazón de Jesús, por haber quebrantado la ley, por haber pecado. Es el Espíritu Santo que te hace sentir eso. Pero no te hace sentir solamente dolor por haber pecado, sino que te hace sentir asco por el pecado. Te hace sentir el deseo de abandonar el pecado. Cuando solamente sientes dolor, pero no sientes el deseo de abandonar el pecado, mucho cuidado, porque te estás confundiendo. No estás sintiendo arrepentimiento. Estás sintiendo remordimiento. El remordimiento es un sentimiento falso, que se parece al arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir dolor, sentir tristeza, porque vas a recibir las consecuencias de tu pecado, pero no sientes ganas de dejarlo. Generalmente el remordimiento aparece cuando te van a descubrir, cuando alguien te ha visto, cuando ya vienen las consecuencias, no las puedes ocultar más. Ahí sientes tristeza, lloras, pides perdón, pero es un perdón que nace del remordimiento. Y el remordimiento no puede recibir nunca perdón. Tú recibes el perdón cuando tú experimentas el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es dolor por haber pecado y deseo de abandonar el pecado. En segundo lugar, para que puedas recibir la salvación en Cristo, además de arrepentirte, tienes que confesar tu pecado a Dios. En primera de Juan 1, 9, encontramos lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el sabio Salomón, en Proverbios 28, 13, dice, El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Confesar. La confesión debe ser una confesión primero a Dios y después también a los hombres. Es decir, si yo robé 100 dólares, debo arrepentirme, es decir, sentir dolor, porque al robar he herido el corazón de mi Dios. Y debo sentir el deseo de dejar de robar. Eso es arrepentimiento. Pero no basta eso. Ahora tengo que confesar mi pecado. Primero tengo que ir a Dios y decirle, Señor, yo robé 100 dólares, perdóname, me duele haberte hecho sufrir, voy a dejar esta vida. Pero después viene la confesión a los hombres, tengo que ir a la persona a la que le robé y devolverle los 100 dólares que le robé. Ahora, esta confesión a los hombres debe ser hecha únicamente cuando la confesión a los hombres va a construir, nunca cuando va a destruir. Te doy un ejemplo. Yo estaba una vez dirigiendo una campaña evangelística cuando vino una señora y me dijo, Pastor, usted conoce a mi esposo y a mi hijo. El único hijo, mi esposo lo ama. Es el centro de nuestro amor, nuestro cariño, nuestra atención. El muchacho ya tenía 20 años. La señora me dice, pero estos días el Espíritu de Dios habló a mi corazón y yo no puedo quedarme guardando ese pecado en mi corazón. Ese hijo no es hijo de mi esposo. Yo le pregunté, ¿Quién es el papá de ese niño? Y ella me dice, no sé. Fue una aventura que tuve hace 21 años atrás. Nunca más vi a ese hombre, no sé dónde está, no sé quién es. Pero mi esposo cree que ese hijo es de él. Ahora, yo ya le he confesado mi pecado a Dios y ahora quiero confesarle a mi hijo y a mi esposo. Bueno, mi amigo, ahí está una circunstancia típica en que la confesión debe ser hecha a Dios y nada más. Porque si la confesión fuese hecha a los hombres, en lugar de construir, solamente va a destruir. Va a destruir la vida de ese hombre, va a destruir la vida de ese hijo, va a traer dolor a todo el mundo. Y ya que nadie sabe, solamente sabe, esa persona y Dios, la confesión debe ser hecha únicamente a Dios y ahí acabó toda la historia. Ahora, la confesión debe ser no una confesión general, sino una confesión específica. A veces decimos, Señor, perdóname mis pecados. Sí, ¿qué pecado quieres que te perdone? Tienes que ser específico con Dios. Sí, pero Dios sabe todo. Sí, pero cuando tú confiesas tus pecados a Dios, no es porque le estás informando a Dios, porque Dios no sabe. No, Dios sabe todo. Solo que cuando tú confiesas tu pecado a Dios, tú estás reconociendo que eres deudor y estás aceptando el perdón de Él. Tienes que decirle, Señor, perdóname porque yo hice esto, porque yo pensé esto, porque yo no hice esto. Tienes que ser específico con Dios, porque a medida que lo haces, estás reconociendo y afirmando en tu corazón el deseo de abandonar esas cosas que estabas haciendo. Bueno, cuando tú te arrepientes y cuando como fruto de tu arrepentimiento confiesas tu pecado a Dios, entonces Dios te trae la salvación. Dios te entrega el don de la salvación. ¿Qué significa? Perdón por tu culpa, transformación, poder para vivir una vida de victoria y finalmente cuando Cristo vuelva, la liberación final de esa naturaleza pecaminosa que hoy día te perturba y que te lleva hacia el pecado. Hoy es el día de buena nueva, dice Jesús. Hoy es el día de la salvación. No trates de resolver tus problemas solo. El Señor Jesucristo en este momento te está extendiendo las manos. ven a Él. Ven como han venido miles y miles de hombres a lo largo de la historia. Saqueo, un pecador, la María Magdalena, otra pecadora, la Samaritana, otra pecadora, Nicodemo, un hombre que vino a Jesús de noche, se confrontó con Jesús, no quiso aceptarlo, luchó tres años solo y un día finalmente tuvo que aceptarlo. Si hoy es el día de buenas nuevas, si hoy es el día de la salvación, si tú estás sintiendo la voz de Jesucristo tocando tu corazón y llamando, ¿por qué te quedas allí en sencilla? Mira, hay un peligro en recibir información teórica y con estos estudios tú estás recibiendo información teórica. Pero yo no puedo terminar el estudio simplemente informándote los conceptos bíblicos de salvación. Yo necesito terminar este estudio siendo un instrumento del Espíritu para llegar a tu corazón y decirte, mira, entrega de tu vida a Cristo. anda a Él como estás, no tengas miedo, Él está esperándote y solamente tú puedes decirle, Señor, estoy aquí, nadie puede tomar la decisión porque que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. 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 Proclamo 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 Así que Proclamo 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 Proclamo